¿Ha dado un paso atrás la democracia en Ucrania? La OSCE piensa que sí, y la tensión que se ha vivido durante el recuento de papeletas de la elección legislativa del pasado domingo que ganó el gubernamental partido de las regiones, parecen confirmar estos temores. Decenas de simpatizantes del partido nacionalista ucranio Soboda se concentraron anoche frente a la comisión electoral en Kiev para denunciar un supuesto pucherazo.